Buahit, si tienes play 3 Y quieres por ejemplo jugar en este directo La forma es hacerte patrocinador Porque estoy jugando con patrocinadores Tal vez patrocinador, aparte de que te agrego Pues en los directos podrás estar Y en algunos puedes jugar Como por ejemplo este que es jugando únicamente con patrocinadores Y un infiltrado Y un infiltrado, exacto Pues esa es la forma de jugar Y es que yo ahora si por ejemplo cojo y te agrego Así de pan, pues la gente va a decir ¿Por qué agregas a este tal? No puedo hacer eso, tío No, aquí no paséis, aquí irá al tope Mirad, aquí lo que voy a hacer señores Es ir corriendo al fondo Porque hay muchas veces que la gente son muy camperas Y se ponen todos al fondo tumbados ¿Entendéis? Pues si veis a gente ahí tumbada No la matéis, por favor, que voy a ir corriendo Me da, me da, me da No, escúchame, me has oído lo que he dicho, ¿no? Lo del fondo, no matéis a los que estén al fondo tumbados No los matéis, por favor Muy buena, Psicosis ¿Qué tal, tío? ¿Psychosis era? ¿Quién era? ¿Space? No, ese es más HD Eras tú, ¿no? Vale, vale, vale Perfecto Buah, 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 buah Aquí, a mí lo que me gusta en este respawn es dejarlos en el sitio de escalera O sea, en el respawn que nosotros hemos nacido ¿Vale? Cambiarlos y dejarlos que aparezcan todo el rato por la escalerita Sería lo perfecto, ¿vale? Ya ahora mismo acabo de cambiar el respawn, estoy aquí en el fondo Y ahora van a aparecer todos en la escalera ¿Vale, chicos? Dios, no notifica YouTube que pasa piruleta Pero bueno, eso no es nada del otro mundo Eso ya lo sabemos, tío No es nada que digas ¡Guau! ¡Qué novedad! Mira, YouTube ahora no notifica No, madre mía ¿Cómo fallaba eso, tío? Madre mía ¡Dios! Buah, buah, buah Buah, qué cabrón el Raulito Iba a ir, tío Iba a ir a por ellos cuando me he dado cuenta del minimapa Pero ya era tarde Vamos a intentar, señores No entrar en el respawn este, en el de escalera En el de donde hemos nacido Ese, ese es Ese es el rico Voy a tirar un nuevo AV a ver dónde están Vale, están en la altura Voy a la altura Ojo, ojo ¡No matéis! ¡Ah, tío! ¿Quién coño? ¡Ah, tío! ¡No matéis, no matéis, no matéis! ¡Ah, qué pena! No pasa nada, no pasa nada Ra, está bien, está bien Es lo que digo Yo siempre que digo que vamos a por Quafit Aquí no es Lo importante no es No matar Cuando la otra se la está haciendo También es Es muy importante que no te maten Porque si te matan Evidentemente la Quafit Y se va a la mierda Pero que no pase nada Que hay veces que es inevitable, Ra O sea, que no Tú tranquilo Bueno, pero por lo menos Ya tenemos ahí una triple Que eso que Es que como el principio de la pasta ¿Dónde estaba eso, ninja? ¡No matéis! Me he girado y justo estaban ahí los tres No sé ¡No! ¡No matéis, no matéis! Vale, tengo guardián Tengo guardián ¡Hostia! ¡No matéis, no matéis! ¡No matéis, no matéis! ¡No matéis, no matéis! ¡No matéis, no matéis, por favor! Voy a ver si me puedo escapar No sé qué racha llevo A ver si me da tiempo A hacer una racha de nuclear ¡No, no matéis! ¡Por lo menos se ha rienado! ¡Por lo menos se ha rienado! ¡Por lo menos se ha rienado! Tengo a Huawei ¡Por lo menos se ha rienado! ¡Por lo menos se ha rienado! ¡Para la tierra! ¡No matéis, no matéis! Lo voy a colocar Estoy correndo como una perra Yo no estoy matando a nadie ¡No, no, yo no estoy matando a nadie! Llevo racha de 15 Voy a intentar No matéis, ¿eh? No matéis, por favor No, me ha matado, tío, por jugármela Da igual, ha estado bien Si no me la he llegado a jugar, perfectamente Me podría haber sacado una nuclear Pero bueno, yo creo que no está No ha estado nada mal Vale, perfecto, tírale, tírale fuerte Vale, chicos, jugando así Como estamos jugando, me puedo sacar una quaffit bastante fácil, ¿eh? Bueno, perdón, una nuclear bastante fácil, ¿eh? Si me saco el Vsat Si me saco el Vsat y el resto fluye Me la puedo sacar Vale, estoy en el respawn, estoy en el respawn No matéis ¡Dios! Dios, no puedo, no puedo Habían cinco personales ahí, hermano Estaba todo el mundo, tío Era una puta locura Joder, hermano, hasta lo vi en la lobby, tío Mátalo, mátalo Vale, tíralo, tíralo, tíralo Estoy detrás del respawn, señores Vamos a ver si puedo entrar por aquí Y a lo que hay ahí, te lo juro, ¿eh? No matéis, no matéis Disparad por el medio para distraer Hay que no matar a Dios Dios, ¿cómo me han matado? No, es que tenía quaffit Hesow, tío Y se me ha movido Espérate, que voy otra vez, voy otra vez, voy otra vez No matéis, no matéis Que no matéis, que no matéis, que no matéis No, no, no No, no, nadie, nadie mata Estamos con ventaja de la hostia Tío, me cago en Dios Tenía quaffit Hesow otra vez, tío No, 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 espera un momento, espera un momento Puedo hacerme quaffit Kilka No matéis No matéis, no matéis, por favor, ¿eh? Ten con scrim Guau, es ventaja de la hostia Tiros, tiros de ahí, tiros de ahí No matéis, no matéis, por favor No, me ha matado Ah, me ha matado, tío Joder, tío A ver, no, no matéis, no matéis, no matéis Que estoy ahí, que estoy ahí, que estoy ahí Que estoy ahí, que estoy ahí Un segundo, un segundo Es que te están tan bien, tío, y tan parados que Da pena no intentarlo, tío No, nada, ya no Nada, 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 matar, matar Que mate el primero Quería que sigan estando por aquí, tío Que momento, tío Vale, arque, arque Que momento, tío, de poder intentar Haber hecho una nuclear, tío Mato Vale, mata Ra a uno Vale, perfecto Triple gesso cortado Podría haber salido una nuclear Podría haber salido luego una quaffit Esta partida ha estado Muy, 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 muy rentable Desde luego Ya lo que tiene que salir Es una killcam, ¿vale? Para, por lo menos Subirla entera Y que todo el mundo la vea Ey, el... El guardián ese Es que pueden suicidarlo, ¿eh? Yo voy a poner una torreta Detrás del mapa La voy a poner ¿Qué hago, tío? No, no, no No la voy a poner la torreta No me hace falta ahora Pior nada Estaría muy bien, ¿eh? Que cayera una killcam En esta partida, señores No, 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 no El guardián Eh... Intente el mejor El guardián, igual Pero el guardián ¿Lo tenéis puesto mirando Hacia una pared? ¿O cómo lo tenéis? Que va Yo veo uno que está Con la nota alante ¿Y quién ha sido el listo Que lo ha puesto mirando Para adelante? ¿Quién tiene... ¿Qué nombre tiene esa persona? Yo, yo ¿Como el juguete de los niños? ¿De primavera? Eh, ninja Ah, que pasa, ninja Creo que el gaming monkey ese Parece que lleva mierda, tío ¿Vale? ¿Cómo eres tan tonto, tío? ¿Qué coño has hecho? ¿Por qué dice mierda, tío? No sé, porque es que yo no tengo Ni puta idea de que es bueno o no Bueno, es que no sé Yo no soy de Tomahawk Pero, tío, yo qué sé Un vasocillo, ¿vale? No es lo mejor que podrías haber hecho Es un poco caca Pero bueno Pero mejor eso que nada La cuestión es que Ese tipo de bangshot Ese tipo de cosas Hay que intentarlas Cuando quedan Muy poco tiempo Porque aún teníamos Dos o tres minutos por delante Tres minutos por delante Para ser concretos Creo que podríamos haber hecho Alguna barbaridad ¿Vale? Pero bueno, ha estado bien Directamente ni intentarlo A ver, eso se puede hacer Lo he dicho Cuando queda poco tiempo Yo lo que recomiendo a la gente Que no sabe muy bien Ir a por killcam En el tema de De privadas A Tomahawk y balístico En el tema de partidas A Tomahawk y balístico, perdón Lo que recomiendo siempre Es coger el Tomahawk Y apuntar a una nube A la que tú quieras Hay un montón de nubes en el cielo La que más te guste La apuntas a ella Y lo sueltas ahí Eso es Votar, votar por favor Votar drone Es el consejo que yo doy Lo sueltas ahí Tatiando a ella